Rehacer mi imagen de lo que es fácil ver Y protesté al aire estúpido y absurdo que oculté No hay poción capaz de salvarme, amor Creo que perdí algo inmenso de mí Es esta sensación de que me hundo en mi voz Piénsalo Rechace el correcto modo de hacer Pero no me verán llorando una estúpida y absurda decisión No hay poción capaz de salvarme, amor Creo que perdí algo inmenso de mí Es esta sensación de que me hundo en tu voz Piénsalo 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 Piénsalo